Solopin Ponganle pin a su teléfono Con solo pin Bueno señores, hoy es una noche especial Es una noche que Hemos disfrutado Hemos visto el talento de los jóvenes DJ Que son parte de este Estad Que se llama La Última Parada Usted lo disfruta De lunes a viernes En la 890 Megaposton, aquí está Mi hermano DJ Veterano Que bien Veterano Cuéntenme Veterano Gracias por invitarme a tu programa De verdad que el toque de queda También aquí en la televisión Dándole gracias a Dios Por ese éxito, por la gente Que nos dan ese apoyo a diario Los DJs que son Un complemento muy importante En lo que es La Última Parada Y de verdad que muy agradecido Muy agradecido David Estamos aquí para seguir apoyando Veterano, ¿cómo nace este proyecto de radio? La Última Parada Bueno, mi proyecto nace De muchas situaciones Yo vengo ya de De tener Casi 16 años en la música En los medios En los medios Que es New York a Boston Acá empecé en un programa Que se llama Los Dueños del Blog Que está en el aire Ahora yo era el DJ de ellos Cuando ellos arrancaron Sucede una pequeña situación Entre lo que es el manejo del programa Y ahí yo decido irme Básicamente Crecimiento personal Exacto ¿Usted entendió que ya era Era tiempo de Brincar y Con su paracaídas O su sala ¿Cómo le gusta? Con paracaídas o con alas El paracaídas Las alas las dejamos aparte Son para ti Ok Las alas entonces Usted decidió Que era tiempo ya De formar su tienda Sí Entonces Ahí donde voy Le toco la puerta A Ivan Goiz Que es el Dueño de la La mega Gracias a él también Por darme la oportunidad Y dejarnos crecer Y ahí fue donde Goiz me dijo Bueno pues Vamos a hacer un experimento Este es el horario Que yo tengo O sea Es de 12 A 4 de la madrugada De 12 a 4 O sea O sea Que usted Usted estaba poniendo Ese concepto De 12 a 4 De 12 a 4 de la madrugada Comenzamos Recuerdo que estuve Con chocolate Estuvo conmigo Un año también Hicimos el experimento Y empezó a funcionar O sea Para tú mantener Una audiencia Despierta De 12 de la noche A 4 de la mañana Tiene que haber Una buena Aquí Sí Claro que sí Luego de un tiempo En ese horario Pues entonces Se hizo La transición Donde los dueños Del bloque Salieron del aire Y nosotros Cogimos Ahí entran ustedes Entonces de 7 a 12 De 7 a 12 Entonces Gracias a Dios Estamos todavía Ya En el aire Hicimos un aniversario Que le damos gracias A todo Boston Nos dieron un apoyo Inmenso De verdad Que no pensaba Que iba a ser así Y la gente En la carretera Nos abraza Que buena Y yo abrazo A Boston También Que bien Que bien Háblame de la experiencia De los muchachos Como hace el contacto Como llegan los muchachos A ser parte De la última parada Bueno Esto es como si fuera Un monopolio Tú sabes como cuando Tienes una barra Y tienes muchas empleadas Trabajando para ti Una te trae la otra La otra te trae la otra Cuando vienes a ver Tienes una Hay un contacto Entonces eso vino Porque empezó primero Como una cadena Exactamente DJ Mel Ya tiene conmigo Un año Trabajando DJ Mel Ha sido uno De los que han cogido La pela Como uno dice Bajando todos los días De Boston Hasta el área De Winston Hasta Winston La emisora La estación Está en Winston El estudio Me han dicho Está en Winston Exactamente Entonces de ahí Pues DJ Mel Me trajo otro DJ Han pasado muchos DJ Por el programa No solamente Han sido los que tengo Ahora Estaba DJ Lalo Conmigo Había otro Que se llamaba Euro Luego hago contacto Con DJ Fino DJ Fino Me trae a DJ Grave DJ Grave Me trae a A otro DJ Después luego Llega a Milly Y Logic Demos un close Ahí a DJ Mel El cocodrilo Por favor Que hace parte Del equipo De la última parada Que son parte Clave Que están ahí Pendientes Los muchachos Y indigústiblemente Pues que Hemos visto Una gran química De los muchachos En este En este programa La noche de hoy Ya que De principio Dije que tenían Un programa Bien variado Un programa Donde iban a poner Deja que estoy buscando Aquí El 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 CD que tiene El CD que tiene El CD que tiene La última parada Que es un CD Es una mezcla De este CD Veterano Esto es Es un contor Es un contor ¿No? Como dicen ustedes Es un contor Es un contor Ahí estamos Gozando Ahí está Amili Ahí está DJ Loggi Le cambié el nombre Los otros días Le dije Roger Loggi 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 No me quiere ese nombre Porque una vez Grito Tú Yo no me amasí Y me dio una tarjeta Me dijo Mira Yo estaba asustado Veterano Que ya se Ellos todos tienen buena química Cada uno de ellos Tiene un nombre Que se lo he dado Yo en el programa En medio ¿Cómo no hace? ¿Usted le dio lo a Giel? No Él vino con su nombre Yo le di el de la mente Futurística Porque todo lo que pone Ya tú sabes Adelantado Adelantado Entonces tenemos Al gran pa Que diga Ese gran pa El abuelo Ese A nivel de reggaetón Hay que respetar Ese libro entonces Reggaetón Hay que respetarlo Y eso de la abuela ¿Por qué? Pues el gran pa Porque tú te entiendes Cuando uno ya está Oh gran pa Gran pa Ok Ok También tenemos a Milly Que le puse el rompemusica ¿Cómo? DJ más La mole Que bien Hay un medio veterano En acción Dele play a I Cocodrilo Veterano En acción En el estudio de la mega Ya En 890 El hombre Pues Indiscutiblemente Pues que hay que reconocer Que se han adueñado De la noche Nosotros no lo hemos hecho Lo ha hecho el público El público Ustedes son parte También Porque usted El proyecto Ustedes tienen las ideas Y ahí vemos En el estudio La llamada Del público Que te llama mucho Muchísimas gracias Yo quiero mandarles un saludo Muy fuerte A los confinados Que esa gente Te digo Ellos La gente piensa Que los confinados No son importantes Pero si lo son ¿Sabes por qué? Porque un confinado Te llama Cinco o seis familiares Que están en la calle Que están en la calle Y te le dicen Escúchate este programa Te mandan saludos Exactamente Y yo pienso Que eso también Tuvo mucho que ver Con la hostilidad Para todos ellos Bien para ellos Lo confinado Claro que sí Lo confinado Y cuando salgan de ahí Pues ya saben Tienen que andar derechito Con la cabeza En alto Que bien Ahí está Dele el último Cocodrilo Que sale ahí De verano Con el logo De la mega La mega La mega Tiene una gran incidencia En Boston Tiene una gran audiencia A nivel de radio Es una Es la emisora Con más potencial Más Más horas Tiene más 24 horas Trabajan ustedes Exacto Que bien Bueno que bueno Señor Estamos conversando Con Eddie Veterano Ahí está Eddie Veterano Esa es la figura Que ustedes escuchen Ahí Que tal mi gente Le habla Eddie Veterano El Macar Desde los estudios Mega Y quiero darle un saludo Y un abrazo A toda esa gente linda Del área de Boston Que siempre están Sintonizando con nosotros La gente de Boston De noche Por Cuenca Visión Rompiendo y marcando La pauta Todos los domingos De 9 a 10 de la noche No te despegues Déjalo ahí Que lo que hay Que ya te usaba Estarán al en pote Ahí está Veterano Mandando saludos A su público De Boston ¿Cuáles proyectos Entonces Veterano ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea Que viene? Bueno nosotros Estamos ahora mismito Elaborando Lo que va a ser Un club tour Club tour Estamos haciendo Ya las relaciones Con diferentes discotecas Vamos a arrancar La discoteca El próximo 30 En el área de Worcester Que en Boston De noche Sí, sí, exacto Que queremos Informar al público Que vamos a ser Parte de ese De ese DJ Club Estaremos en diferentes Clues Estaremos combinándolo Con lo que es Visual y música O sea Usted se va A estar disfrutando Y el equipo De Boston De noche Estará Filmando Los saludos La gente vacilando Y todo eso No solamente En el área de Worcester Vamos a estar moviendo En el área de Boston Estamos haciendo Muchos mixtes Y los muchachos Ah, sí Tengo aquí Tengo aquí Aquí está Mira lo suerte Sí, mira lo suerte David Mira lo aquí ¿Cómo se consigue Este CD Veterano? Bueno, ese CD Salió Para cuando fuera Aniversario De la última parada No se está vendiendo Ok Se está regalando Al público Regalando Eso es para promover O sea, la gente llama O tiene alguna No, la última parada Punto con Punto con La página Ahí lo tienes Para que lo vayan Última parada Punto con Ahí tú puedes pedir Este CD Está ahí mismo Yo le he dado Yo solamente lo voy Exacto Ok La copia física Pues ya se acabaron Esa Tu puta suerte Que se la tenía Guardada Yo quería Llevársela Ahí por lo bajaron Con piquete Los muchachos Y luego Que están Sacados Y todo eso Y hicieron Una caratura Que no me parezco A uno Por ahí Brappi Le queda chiquito Brappi Un chamaquito De teta Brappi Pero tú no estás viendo A mi cerebro Con esa calva Piqui cerebro Ahí No pero los muchachos De velar Si está muy bueno Que bien Un tremendo trabajo Ah pero bueno Tenemos aquí Tú sabes que Este es el filósofo De aquí del programa Usted quiere hacer Alguna pregunta ¿Me esperas? Si aparte de eso Hay unos cuantos comunicados De DJ Que están observando DJ Este Están visto Programas Como el DJ Lo organiza DJ lo organiza Si el DJ Blower Blower También está El DJ Salami Que quieren ser parte De la última parada Ellos Están Si también Está El DJ Jamuz y queso Están en sintonía Una pregunta Baja un poquito La música Una pregunta muy seria Eso deja Si deja dinero Si Estamos aquí Todavía Gracias a Dios Yo escuché Palabras textuales Palabras que las he escuchado En sus oídos Textuales Si De que No me abraza Y no me diga Que te he pegado Dame mi dinero Eso deja de dinero O sea Se paga una cosa Se pagan los billes Se pagan Es un proyecto Es un proyecto La inversión Está caminando Tiene un año Solamente un año Es un proyecto Dos años Dos años Dos años Es un proyecto Que tú sabes Está muy bien No nos quejamos ¿Qué carro manejas tú? Yo Mercedes Benz Aplazo para el hombre Mercedes Benz Número 21 El 21 Si Un pelotero favorito Meio Roberto Clemente Que bueno Que bueno Tú has vivido En la República Dominicana Si Tengo hijos dominicanos También ¿Cómo? Ah Yo me considero Parte también De la República Dominicana O sea Que está comiendo Mangú Con saquichón Y por eso A las 5 de la mañana Ya tú sabes Tengo hambre Y se han levantado A hacerme un montón No diga eso Salamos Y el bófero Y la capurrio Está conmigo La capurrio Para decir que hay Hay que tirar De su gancho Y su loco De pica pica No se bajó Si Todo lo que ustedes Hacen y cocina Yo lo probaba Eso Excepto El bófero Ah Mira que bien Entonces No se esperan O ella Una mezcla Dominica Pororica Dominica Pororica Tienen hijos Dominicanos O sea Hay una relación Con Quisqueya La bella Sangre en común Filosóficamente ¿Cómo? Sangre en común En común Si tiene Los hijos son Half and half La mitad Half and half ¿Y yo estoy aquí? No sé Yo estoy aquí Alive Bueno Qué bien Veterano Contentísimo De tenerte aquí Mi hermano Tú sabes Que Están las puertas Abiertas En este humilde Programa Pues hay que decir A nuestro público Que viene Otro dv Pero tenemos El gallo Por ahí El gallo ¿Por qué Le dicen El gallo? Bueno Es el hombre De lo dite Tú Saludos Mi hermano El internacional Eso es lo que Se llama Un dv Retirado La última La última Que ahora Mucho tiempo Ya lo estamos Yendo ¿Cuánto tenemos? ¿Por qué Los dj Se ponen Nombre Tan raro? Ah Bueno Si Dj Filo Ok Se corta mucho Dj Chupa Bebe mucho Bueno Si es chupa Un saludo Para nuestro hermano Chupa Eso es que bebe mucho Ok Si Bebe mucho Analizando los nombres Si Si Usted se imagina El dj La vaca La vaca O el dj La burra Un dj No hay uno que El pone De Boston Porque sabe Que es demandable Entonces dice Dj Lobo De Boston Dj Lobo De Boston ¿No me entiendes? Porque hay una marca Desde Nueva York Una marca registrada Entonces pone Dj Lobo Pam, pam, pam Digo una cosa Veterano Hoy en día Hoy en día Hemos visto La evolución De los dj Que son clave En un club Si No, no Pero déjame Déjame explicar Déjame explicar Porque hay Muchos dj Pone música ¿Entendiste? Cuando yo te digo Clave Es que la gente Dice Fulano De estar En tal club El dj Meor Está en tal club Ese tipo Rompe Y vemos Que cuando ese tipo Se muda De ese club Se va para otro Se lleva Esa clientela Lo que está sucediendo Es que hoy en día Los clubes Están buscando Dj promotores Dj promotores Exacto Ya no están contratando Un dj Como decir Voy a traer la dj Que ponga música Solamente Ponga música Solamente Ellos quieren que el dj También le traiga a la gente O sea que se promocione Por su facebook Por su twitter Y por todo eso Y eso es lo que nosotros No estamos haciendo Nosotros estamos vendiendo Otro concepto O sea que ustedes Están haciendo algo diferente Algo diferente Nosotros vamos a estar Llegando a los clubs Pero vamos a llevar El público Que escucha La última parada Ok Esa es la idea O sea la agenda Va a ser de que los dj De la última parada Se va a hacer una agenda Donde Donde esté ese dj De la última parada La gente se entere Básicamente con el trabajo Publicitario que sea Exacto Y si a usted le gusta El dj Que está tocando En la última parada Pues usted va a ir al club Y usted va a disfrutar Su música Como la escucha En la radio En la mega En la radio Estamos haciendo Vamos a estar haciendo Muchas cositas en el club Para también Tirarlas por las radios Saludos Y aquí está Fulano de tal Eso fue un invento Que yo hice Long time ago Y eso funcionó Te digo la verdad No se ha armado Caballero Ningún reperpero Cuando un dj Se va por otro lado Como los raperos No Hasta el momento No he tenido esa experiencia Porque hasta ahora Los dj que yo tengo Se han quedado conmigo Yo no he tenido uno Que se haya ido Por otro sitio No ha habido ningún tipo ¿Qué influye Cuando se van El boroneo? ¿Qué influye? Puede ser que a veces Se guían de estrellita Y se creen Que pueden hacerlo solos Y cuando eso sucede Yo le doy Un mes y medio de vida Y le quitan el plug Porque de momento Se desaparece De momento Como que no se escucha Más nada del dj Bueno por ejemplo La verdad Que hay que decirle Es una gran ventaja Cuando un dj Puede tocar una radio Que la gente escucha Miles de personas Escuchan el talento De ese dj Y mantenerse Es importante Indiscutiblemente Le ayuda mucho Lo que es Esa proyección En la radio Es más un programa Donde realmente Pues el público Que se ha identificado Como usted Es un público Bien juvenil Que sabe Y que hay una gran selección O sea El que va a escuchar La última palabra Va a escuchar Lo que está de moda Lo que está De lo que viene Exactamente Nosotros tenemos Una mezcla De todo tipo De género Lo mismo Te puedo bajar Con un clásico Como te puedo bajar Con algo Que no ha salido Todavía Un estreno Un estreno Le llevan a ellos Le envían la música Ellos me sorprenden A mí a veces Porque me tocan Una canción Que hasta yo le he dicho En cabina Y quién es ese Eso sucede mucho Un componente Nuevo Si sabe mucho Como aquel Que está allí Sentado Que se está riendo A mí Si me pone Dos, tres Canciones De un solo Artista Le voy a caer Cuánto te están Pagando la pauta Porque está Veroneando Y no está Dando Ve acá Tres, cuatro Ocasiones De un solo Artista Bueno, a lo mejor Le gusta Le gusta A lo mejor Le gusta El dinero Que le están Dando Puede ser Tiene que chequear Tiene que chequear Que bien Bueno, el veterano El tiempo se nos ha acabado Yo quiero darte La gracia públicamente A ti Y a todo El estado Venga por acá Muchachos Póngase aquí Venga Póngase de este lado Aquí los muchachos Que esta noche Pues se vinieron Eso es parte Del elenco Ahí Eso fue Me faltó DJ más Y me faltó DJ grave Que también DJ más Y grave El calvito DJ más Es el max Y DJ grave Es ese que está allá Atrás El arquitecto musical O que es el arquitecto musical Y a nuestro público Que pueden conseguir Este CD Entrando a la última parada Punto com Ahí lo baja Lo queman Y a vacilar Este es para mí Este es para el programa Que bueno Que bien Nada Dígame Dígame Filosof Cuanto Que De que Usted cree que todo es dinero No es dinero Hay un proyecto Que se está trabajando Un proyecto conjuntamente Última parada A post una noche Estaremos En diferentes nightclubs Un segmento Algo Cualquier cosa Siempre se inventa Siempre se inventa Y no hay que pagar No hay que buscar dinero Para eso Es voluntario Es voluntario Voluntario Ah bueno Si se lo buscan Acuérdense que lo DJ Acuérdense que lo DJ Siempre tienen 3 o 4 mujeres No Aguántate Eso no son todos Yo El hombre Dice Que todo DJ Tiene un montón Ay 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 Oye Esa Ven acá Tenienta eso Es cierto Es cierto Falso Verdadero Que ustedes Tienen Si la junta 5 y 6 mujeres Fanáticas Fanáticas Hablando de mujeres Fanáticas Diferencia Eso lo mismo Mujeres Fanáticas Lo mismo Eligente Bueno señores Nos vamos entonces No hay tiempo Para más Veteranos Gracias Mucho Éxito Felicidades Muchachos Gracias Por estar aquí De corazón Están haciendo Excelente Trabajo Este Después Vamos a Coordinar Bien Para los sitios Donde están Tocando ¿Verdad? ¿Dónde está mal Tocando? Es que sitio También A rumbo A Amel Es mojito Están ahí Los muchachos Que en veterano Están tranquilitos Yo estoy en mi casa Y en la mega Y en la mega Señores Buenas noches Gracias por Siempre apoyar A Despacio Diferente Boston de noche Programa diferente Variado Con la juventud Con los muchachos Se ponen el melado Se ponen el swing De lunes a viernes De 7 a 12 de la noche En la mega 890 Escúchenlo Que es un programa Bien divertido Con buena música Un ambiente Fuera de ser Nos vamos entonces Dejamos con Alejandro Fernández Y Cristina Aguilera Aquí están ellos Un video lindísimo Para despedir Nuestro programa Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video